Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com para que la visite siempre. Hoy vamos a jugar con Soy Luna en la cocina preparando una deliciosa hamburguesa. Comenzamos, primero que nada le damos play para ingresar a la cocina. Ahí nos va a salir una taza y poco a poco nos va a ir indicando qué ingredientes aplicar. Primero los huevos. Agregamos los huevos a la taza, uno a uno. Luego le agregamos la tocineta. Ahí indica la tocineta. Después nos va a indicar que la pimienta y agregamos la pimienta. Luego vamos a agregarle la sal. Luego nos indica que con la paleta tenemos que revolverlo para poder hacer la croqueta de carne. Luego vamos a poner el plato y sacar con la paleta la croqueta. Luego le vamos a agregar pan rallado y sacamos de nuevo la croqueta al plato. Y nos va a salir la cocina. Nos indica que tenemos que encenderla y colocar el sartén. Llevamos la croqueta al sartén con la paleta. Luego de que esté lista nos va a salir el pan que tenemos que llevar al horno para calentarlo y ponerlo doradito. Luego de un tiempito que salga del horno me va a salir el resto de ingredientes para ir armando poco a poco la hamburguesa. Primero el pan, luego el delicioso queso, luego los nutritivos tomates, luego una deliciosa lechuga, luego le colocamos la croqueta, después la cebolla, de nuevo otra vez el queso, después el pan y unos granitos de ajonjolí. Y listo amiguitos, está lista la hamburguesa. Recuerda siempre visitar juegos.net donde encontrarás muchos juegos gratis online.